ambiente y previo a la autorización de impacto ambiental, se realizan consultas ciudadanas de grandes obras. A través de la Ventanilla Única Digital y la Mesa de Coordinación para Proyectos Inmobiliarios, se aprueban y agilizan los trámites de forma transparente. Con el Programa Ambiental y de Cambio Climático hemos sembrado más de 34 millones de árboles y plantas, casi 10 veces más que en los seis años del gobierno anterior. Los tres viveros de la Ciudad de México pasaron de producir menos de 500 mil plantas al año a 10.6 millones en 2022. Además, se construyen jardines polinizadores. El apoyo al campo, la ciudad, la mitad de su territorio es campo y bosque, pasó de 200 millones de apoyo anuales.